Hablé con Nicolás, el canciller, hace unos minutos. Él estuvo conversando con la embajadora de Colombia en Venezuela esta tarde. Ella le pidió una audiencia urgente, le dije, recibala. A pesar de que Nicolás estuvo llamando durante varios días a Bogotá, tratando de hablar con el canciller Bermúdez, no pudo, seguramente no pudo atenderlo. Tenía otras prioridades, sin duda. Aquí hay prioridades, ¿no? Y el canciller, yo le instruí que le manifestara a la embajadora, le ratificara nuestra preocupación muy grande por la paz de la región, sobre todo ahora que el gobierno de Colombia ha anunciado que le abre un conjunto de nuevas bases militares a las tropas yanquis. Y luego también se le ratificó a la embajadora, que esto nos ha obligado a nosotros, lamentablemente, a revisar todo el esquema. Suspendimos una reunión de la COBAN, de la Comisión Internacional de Alto Nivel, que estaba prevista para esta semana. Y vamos a revisar todo el tema comercial, todo el tema político, todos los temas. Porque en verdad hemos considerado como un acto inamistoso del gobierno de Colombia. Por ahí, fíjate, el canciller de Colombia respondió por allá no sé dónde. Y dijo, según leí en los medios, y luego le dije a Nicolás que lo verificara bien. No han podido hablar, ojalá puedan conversar, ¿no? Luego, el canciller dijo de Colombia que ellos no habían dicho nada, que cómo Venezuela se va a meter en eso, fíjate, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde llegan las cosas. Que Colombia no dijo nada cuando Venezuela invitó aquí a la flota rusa. Bueno, señor, que yo tenga entendido, Colombia tiene excelentes relaciones con Rusia, hasta helicópteros y equipos militares. Tengo entendido que Rusia le ha venido a Colombia. Que yo tenga entendido, Rusia nunca ha apoyado golpes de Estado en Colombia. Que yo tenga entendido, Rusia no ha apoyado acciones en contra del gobierno ni contra el pueblo de Colombia. Que yo tenga entendido, Rusia jamás ha apoyado un golpe de Estado en este continente. Creo que es un gobierno amigo tanto de Venezuela como de Colombia. Dijo también el canciller que las relaciones con China que tiene Venezuela, que ellos nunca han dicho nada. Pero bueno, creo que está totalmente fuera de foco el canciller colombiano. Si me consta que el presidente de Colombia es un buen amigo del presidente de China, ellos tendrían que aclarar eso. Si es que ellos consideran al gobierno chino una amenaza. Si es que Colombia considera el gobierno de Colombia, pues al gobierno ruso una amenaza. Ahora nosotros sí tenemos muchas razones para considerar al gobierno yanqui una amenaza para la paz de Venezuela, una amenaza para el pueblo venezolano, una amenaza para el gobierno venezolano, una amenaza de verdad. Y no son palabras. Amenazas de invasión, amenazas de magnicidio, amenazas del paramilitarismo, los contratistas, que así los llaman a los mercenarios, inteligencia, contrainteligencia, el narcotráfico. Hace apenas dos días, el Congreso de Estados Unidos ha dicho que Venezuela es un narcoestado. Hace pocos días, Israel, que tiene aviones en Colombia. Ahí se cayó uno, lamentablemente, afortunadamente, los dos pilotos salieron ilesos, como Walter Martínez mostró anoche hasta imágenes. Y por allá los israelíes dijeron que sí, que dos de sus pilotos se cayeron en Colombia. Si hay pilotos israelíes volando en el cielo colombiano con aviones, que uno no sabe si son de Colombia o son de Israel. No sabe, uno no sabe. Y hace poco Israel dijo, el gobierno israelí dijo que sí, que en la Guajira venezolana hay una célula terrorista. O sea, se está montando un escenario para una agresión más contra Venezuela. Por eso tenemos razones para tomar estas decisiones. Quería hacerte ese comentario. También tuvimos noticia hoy de que el presidente Zelaya anunció, pues, ya ustedes deben saberlo, que va hacia Honduras. Le deseamos suerte, que Dios lo acompañe y le apoyamos desde aquí moralmente. Y en cuanto podamos apoyarle junto a los pueblos del continente para que se recupere la democracia en Honduras y que, bueno, este gobierno tiránico desaparezca por los basureros de la historia, Edair. Presidente, muchísimas gracias por habernos acompañado la noche de hoy, por compartir con nosotros y con todos los televidentes de Venezuela.